¡Hola! Ya tengo el libro en mis manos hace una semana y estoy súper contento. El día 6 de abril en Barcelona, sábado, haré la presentación. Por aquí dejo toda la información para que lo sepáis, ¿vale? Y quien pueda, bien, y quien no, pues otro día. Gracias por todo, es un libro solidario, acordaros, y hasta pronto.